La Dulce Presencia La Dulce Presencia La Dulce Presencia Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca al alabar Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca al alabar Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Música La Dulce Presencia Pero Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca al alabar Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Solamente alabale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alabale con el corazón Aleluya Dios Si te cantamos oh rey Aleluya Dios Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios